El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a La Canica Azul, donde el tema, pues sin lugar a dudas de la semana, son la iniciativa, el paquete de iniciativa de leyes secundarias que mandó el presidente de la República al Senado, precisamente para poder instrumentar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Así es, la reforma, la ley secundaria es de la reforma de telecom o de telecomunicaciones. Fíjense ustedes que si bien es cierto, es un sector muy complicado y muy técnico, sin ser expertos, lo que sí le puedo decir es que tanto los partidos, las fuerzas políticas como los expertos han expresado su rechazo a estas leyes secundarias. ¿Y por qué razón? Sin meterme a cuestiones de carácter técnico, que también las hay, hay, le voy a resaltar dos, que son de carácter jurídico y de carácter político, en donde existe esta preocupación por parte de los expertos que han expresado su opinión respecto a estas leyes secundarias. Este cuerpo que consta de más de 300 artículos y con el que se supone que se instrumentaría la reforma constitucional que se hizo el año pasado, que tiende o que busca por lo menos democratizar el sector de los medios de comunicación, que es un sector que no solamente no está democratizado lo suficiente, sino que además padece de una alta litigiosidad, ¿no? Se pelean por todo y eso evidentemente es una patología, es un error, ¿no? Fundamentalmente dos cosas. La primera es, y que ha llamado mucho la atención de los expertos, es que las atribuciones del órgano regulador, en este caso el IFT, o Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, le invaden sus competencias, ni más ni menos que la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación es un órgano evidentemente político, de tal manera que la preocupación radica en que sea la Secretaría de Gobernación la que ejerza facultades de un órgano regulador en materia de telecomunicaciones, porque se supone que la idea era que un organismo autónomo se encargara de regular aquello que está muy ligado con el poder. Y la otra preocupación que han expresado tanto expertos como políticos es la situación de la requisa. El gobierno federal, si se aprobasen estas leyes, podría requisar medios de comunicación. Y obviamente esto preocupa no solamente a los concesionarios de los medios de comunicación, sino también evidentemente algunos expertos que viven en ello una suerte de instrumento de carácter jurídico y político para su control. ¿Es un retroceso la ley secundaria? Porque la reforma constitucional no es un retroceso. Sin embargo, muchos de ellos dicen, va en contra del espíritu de la reforma, por un lado, y por otro lado, pues podría llegar a ser contraproducente. En lo que la constitución dice blanco, y nos pusimos de acuerdo sobre blanco, las leyes secundarias dicen no tan blanco, o gris, o francamente negro. Eso sería uno de los debates de una legislación que sin duda alguna dará mucho de que hablar en los próximos días. La Cánica Azul para Blue Report. Ciro de Costanzo. Blue Report. El mundo desde México.